Y avanza al juicio oral el choque de trenes del Sarmiento que provocó tres muertes el 13 de junio de 2013. El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, dio por cerrada la investigación por el choque de la línea Sarmiento a metros de la estación Castelar que dejó tres muertos y 65 heridos. De esta forma, el juez encaminó el proceso hacia el juicio oral y público y pidió al fiscal y al abogado Gregorio Dalbón, representante de las víctimas, que presenten sus dictámenes y luego escuchará la defensa del único acusado por el accidente, el motorman Daniel Alberto Pérez. Para el fiscal, el maquinista es responsable del hecho. Si hubiera cumplido su deber de cuidado, la formación que él manejaba hubiera frenado y evitado el choque con la otra formación, Chapa 19, y con ello no se hubiera producido el resultado lesivo verificado en el hecho ilícito y, por lo tanto, las muertes.